Un par de percances registrados entre la tarde del martes y mañana del miércoles en la supercarretera Durango-Mazatlán dejaron como consecuencia lesiones en tres personas, dos de ellas de gravedad, que fueron trasladadas a la ciudad de Durango para su atención médica. El primero de los percances ocurrió a la altura del kilómetro 162 de la supercarretera a Mazatlán, ya en el lado sinaloense, donde un par de vehículos se impactaron de frente en el interior del túnel El Carrizo, resultando de ello el incendio de una de las unidades. El primero de ellos, José Santos Soto, de 21 años de edad, así como su hijo Erick Tadeo Soto Cervantes, de edad no precisada. Ambos fueron llevados de urgencia al hospital de El Salto Pueblo Nuevo. Sin embargo, dada la gravedad de sus lesiones, el mayor fue llevado hasta la ciudad de Durango para recibir atención más especializada. En tanto que en la misma carretera, pero a la altura del kilómetro 32, se dio la volcadura de un camión tipo cisterna, mismo que quedó sobre un costado de la cinta asfáltica, sin que se diera derrame del diésel que transportaba. Sin embargo, el chofer, cuyos datos no fueron proporcionados, sufrió lesiones graves, por lo que fue trasladado al Hospital General 450 para su atención médica urgente. Cabe señalar que el primero de los percances, el ocurrido en el túnel El Carrizo, propició el cierre de la supercarretera durante alrededor de cuatro horas, después de las cuales no se registraron afectaciones de consideración ni a la cinta asfáltica, ni en general a la infraestructura carretera.